Bueno, muy buenos días a todas, a todos, señor Intendente, señores concejales, vecinos, todos de Rufino, de la región. Señor Ministro, una alegría volver a tenerlo en la provincia y con muy buenas noticias. Gracias a Martín, al compañero obispo, a Diego, a Juliano, a Martín Gainza, un equipo con el que realmente nos entendemos muy bien, más allá de la pertenencia a Santa Fecina, hay una pertenencia a un proyecto que claramente estás expresando y llevándolo de la mejor manera. Y a veces cuesta transmitir todo lo que encierra un día como hoy. Que todos ustedes estén en esta estación, que la estación sea la que aglutine en el día de hoy esta convocatoria, expresa muchas cosas, expresa un sentimiento de cada uno de los trabajadores, como bien se dijo aquí, en la pertenencia a su ferrocarril, en no haberlo descuidado nunca. Con cada ferroviario que uno se encontró siempre en estos años, nunca dejó de hablar del ferrocarril, de la viabilidad y del error de no recuperar los ramales ferroviarios. De cada uno de los vecinos que tiene la nostalgia de escuchar al tren, de escuchar su ingreso, que fue dejando aisladas a muchas localidades. Y cuando necesitamos que el país se ponga en marcha, cuando necesitamos crecer en la generación de divisas, claramente aparecen las posibilidades del potencial de nuestro sector agropecuario, de nuestro sector agroindustrial, de nuestro sector agroalimentario. Y allí tenemos la capacidad, el conocimiento, la fortaleza de nuestros productores para hacerlo. Y para que ese esfuerzo rinda, para que ese esfuerzo vuelva de la mejor manera a cada uno de ellos. Aparece la logística y aparecen allí los costos, los que permiten entusiasmar a más, o lo que a veces te frena si tenés que hacer grandes distancias con el camión, sin la posibilidad de que la combinación del camión, el ferrocarril y la hidrovía, sean los que nos permitan los menores costos de logística. Menores costos de logística es que el productor reciba algo más de plata por su trabajo y que ese dinero quede en la zona y se vuelva a invertir aquí, genere empleo aquí. Por eso el día de hoy, sin duda, que es un día de fiesta. Para todos los que estamos aquí, para todos los que saben que esto se está haciendo, y también para muchísimos que seguramente no tienen la idea de lo que está pasando en este momento en Santa Fe, aquí en Rufino, pero son argentinos, son santafesinos y santafesinas que desean oportunidades, que quieren que el país se encauce en su instancia de desarrollo y fundamentalmente poder hacer visible algo que pandemia mediante no todos pudimos ver, no todos tenían la mirada en estas cosas, las teníamos en la preocupación del día a día, de la existencia de camas, del número de contagios, empezó después la etapa de vacunación, pero de esos 22 meses de gestión, 19 han sido en pandemia y no se arranca hoy. Y esta es la gran virtud que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial pueden expresar claramente hoy en esta obra. Esta obra no se empezó ayer, ni empezó cuando se liberaron algunas de las cosas en los últimos tiempos por la disminución de casos. Hay mucho trabajo detrás de esto, hay mucho esfuerzo en pandemia detrás de esto. Esto nos posibilita tener una obra en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia, que la obra pública esté ayudando a generar empleo, pero este en particular tiene una motivación adicional. La semana anterior estuvimos con el Ministro, con todo su equipo también, en la ciudad de Santa Fe, en una obra importantísima del circunvalar de esa ciudad. En estos momentos hay una inversión solamente desde ese ramal, desde estas obras, desde la posibilidad de invertir también en el galpón aquí en Rufino, para seguir con reparaciones, en San Cristóbal, de 6.000 millones de pesos. Y claramente nos entusiasma porque esos 6.000 millones se suman a toda la red del ferrocarril Belgrano que cruza todo nuestro territorio, Santa Fe, San Justo, San Justo, San Cristóbal, San Cristóbal al Norte, todas vías nuevas. Tenemos esa gran satisfacción, el orgullo de ser en este momento la provincia que cuente con la mayor cantidad de kilómetros de vías nuevas, precisamente por esa decisión del Presidente de acelerar las inversiones. Y eso, sin duda que es trabajo, son rieles, son locomotoras, es material rodante, y aquí Martín decía que los números no siempre tenían que dar en verde porque había una composición social. Y sentimos que esta herramienta del ferrocarril es esencial para el desarrollo del país, para equilibrarlo poblacionalmente, para integrarlo territorialmente, es porque vemos eso. y cuando pasa un tren no vemos una locomotora o un vagón transitando sobre rieles. Lo que vemos es el trabajo de nuestra gente, son los sueños de nuestra gente. Las horas de trabajo de cada uno que le va con ese costo menor de logística hace posible en cada uno de los lugares que el trabajo pueda llegar a distintos mercados. Que podamos seguir combinando exitosamente los granos de nuestro campo, el aceite, cada uno de los subproductos agroalimentarios que lleguen a nuestros puertos con el mayor nivel de acceso por las inversiones que se están dando. Y como bien decía también el Ministro Martín, esa combinación de inversión pública y de inversión privada. Sentimos que esto hay que transmitírselos a todos, a todos los santafesinos, a todos los argentinos, porque claramente esto está dando una señal muy importante. Y es bueno que todos conozcan los logros, es bueno que vayamos viendo que hay una fuerte reactivación. Nuestra provincia encabeza los niveles de inversión y de actividad productiva en todos sus sectores y de recuperación de empleo registrado. Y sin duda, las inversiones en el ferrocarril son algunas de las que nos ayudan a empujar. Pero por sobre todas las cosas, a generar la expectativa de que todo ese esfuerzo por cuidarnos no fue en vano ni todo el desafío de enfrentar esa crisis que tenemos que recuperar rápidamente tampoco ha sido la que empieza ayer. Se han podido llevar adelante las dos cosas, cuidar la vida de cada uno y poner en marcha todos los mecanismos del Estado para estar cerca del que trabaja, del que invierte y el que produce. Estos son los lineamientos con los cuales estamos plenamente convencidos que nuestra provincia no solamente lo decimos porque lo sentimos, lo vemos, es el corazón productivo de la Argentina y cuando se dan circunstancias de recibir inversiones como estas, lo decimos de lo que hemos aprendido de nuestra gente. Dame una oportunidad y lo va a hacer crecer. Por eso decimos que lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Y no le quepa duda, Ministro, que esta decisión del Presidente que usted está ejecutando de la mejor manera va a ser otra demostración de los santafesinos de cómo cada una de estas alternativas las devolvemos potenciadas. Potenciada en el trabajo de nuestra gente, potenciada en la expectativa creciente de todos nuestros sectores productivos pero fundamentalmente de nuestra gente que ve que las oportunidades están, que ven que las oportunidades son crecientes y que se acercan a cada uno. Pero fundamentalmente además porque nos generan arraigo. El ferrocarril vuelve a dar esa mirada, vuelve a hacer notar que no hay que irse, que las posibilidades del día a día están. Por eso el agradecimiento por el esfuerzo que su gente está poniendo en los trenes de cercanía. Una vinculación que nos ayuda enormemente en esto en la provincia de Santa Fe. Rosario Cañada, Santa Fe Laguna Paiva, Rosario Empalme. Son algunos de los desafíos que le van a permitir a nuestra gente movilizarse de otra manera, hacerlo de manera mucho más sustentable pero fundamentalmente acortando las distancias y generando ese vínculo que habíamos perdido. seguramente situaciones como estas del tren llegando a cada una de nuestras estaciones va a ser algo que se va a repetir y eso es lo que es bueno, eso es lo que entusiasma, eso es lo que motiva porque claramente con estas cosas uno ve que Santa Fe está de pie, que la Argentina se está poniendo de pie. Muchísimas gracias. Gracias.